El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, habló de las medidas que en el municipio se tomaron, teniendo en cuenta que el toque de queda se extendió hasta las 11 y 59 pm de este martes 24 de marzo y simultáneamente inicia el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional. Así que cada familia un solo miembro para hacer las compras. Frente a los acaparadores los estamos sancionando. Hay un link en la página de la superintendencia de industria y comercio donde estamos subiendo las denuncias. Hoy de pronto no pueda sancionarlos a todos, pero invito a los comerciantes que han creído que es un cuarto de hora para enriquecerse a que no lo hagan, porque primero están aflorando lo más malo del ser humano y segundo los voy a sancionar. Si no es ahora, sí cuando pase la pandemia. Además el alcalde manifestó que en Tuluá se implementan otras medidas para evitar el alza de precios y otros abusos en medio de la crisis que se atraviesa. Además, he decretado en Tuluá la urgencia manifiesta para poder llegar con ayudas alimentarias a las personas de la calle y con algunos víveres a las familias que no tienen cómo almacenar en su casa. Ellos lo van a hacer los organismos de socorro. Ellos lo vamos a hacer con la mayor transparencia. Ellos lo vamos a hacer sancionando a aquellos inescrupulosos que creen que es un momento para ir a llenar mucho ellos y a dejarlos otros sin nada. Vamos a estar pendientes de sancionar cualquier tipo de ilicitud en el manejo de esos sagrados recursos públicos que a la vez se van a destinar para una actividad tan sagrada como es darle alimento a personas y familias que no tienen cómo llevarlo a su casa durante la cuarentena. De este modo, el aislamiento se extenderá hasta el próximo 13 de abril a las 0 horas. Así lo anunció el presidente de la República, Iván Duque.